El segundo módulo, lo que vamos a trabajar es ya dentro de lo que es las políticas ambientales, los componentes jurídicos, vamos a mirar algunos conflictos, cómo son los actores, cómo son los cruces de intereses, cómo se encausan las controversias desde distintas miradas, desde una mirada desde la asistencia pública, desde un municipio, desde la provincia o desde la nación, desde el ejercicio privado de la consultoría o de últimas como ciudadanos o integrando equipos transdisciplinares en una unidad de investigación de cualquier universidad. Entonces eso nos va a permitir ensamblar estos conceptos que tienen que ver con actores, intereses, normativas y la trama o la argamasa en la cual esto se da. Particularmente vamos a hacer una referencia, algo que es insoslayable en cualquier evaluación ambiental, que es ordenamiento del territorio, que después se vincula con la materia de ambientes urbanos, conglomerados y ambientes urbanos, y entender entonces que el hombre cómo usa el suelo, cómo usa ese bien de la naturaleza, cómo está regulado en el ámbito básicamente provincial y sus impactos con las legislaciones municipales, que es lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer en el espacio de suelo que tenemos. También comentar las organizaciones administrativas internacionales, nacionales, federales, provinciales y municipales para que sepan de alguna manera y dicho de una forma casera, cuál es la ventanilla en la cual tengo que ir a plantear una cuestión ambiental.